En los próximos días se va a constituir la mesa de negociación del Convenio Estatal de Grandes Almacenes y Comisiones Obreras en cara a este proceso con dos objetivos claros. El convenio tiene que avanzar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Primero, con una clara voluntad de recuperación de condiciones. El anterior convenio amplió la jornada y congeló los salarios. Y luego de adaptación a los cambios, que lejos de verlos de manera amenazante, pensamos que para la gran distribución es una oportunidad también de ampliar negocio, ventas y por lo tanto también empleo y calidad. Con el anterior convenio firmado en el año 2013, las plantillas perdieron poder adquisitivo, ya que se aumentó la jornada anual, se congelaron los salarios y se dejaron de percibir los complementos salariales por trabajar los domingos. Por lo tanto, una de las prioridades de Comisiones Obreras es que las plantillas del sector recuperen el poder adquisitivo perdido. Otro punto fundamental para Comisiones Obreras es que las y los trabajadores tengan más posibilidades para conciliar su vida laboral, personal y familiar. En este sentido, el sindicato propone racionalizar la distribución de la jornada, tanto anual como diaria, con el objetivo de que las plantillas puedan disfrutar de dos días de descanso semanal, por un lado, y por otra parte, que la presencia en los centros de trabajo no supere las nueve horas diarias. Para Comisiones Obreras también es prioritario poner sobre la mesa el exceso de contratación a tiempo parcial. El tiempo parcial está siendo un tiempo parcial no elegido, un tiempo parcial que se utiliza para flexibilizar al máximo en las jornadas, para esos momentos punta que ellos dicen de venta, se distribuye de tal manera que personas, por muy poco dinero al mes, los días que van a trabajar no tienen vida, su vida es estar en el centro de trabajo, no hay otra opción por cómo se le distribuyen esas pocas horas por las que están contratados. Y nosotros sí queremos que haya un sistema de aumento de horas, objetivo, transparente, de aquellas personas que su medio de vida es este puedan tener más dinero que aquellos que quieran trabajar de manera a tiempo parcial, sin ningún problema, pero que haya esa opción. Para Comisiones Obreras es el momento de que la recuperación que están viviendo las empresas revierta en las personas que trabajan para ellas. Les toca a los trabajadores y trabajadoras de este sector recuperar sus derechos y poder tener unas condiciones dignas en su puesto de trabajo.